El altar de la Virgen de los Dolores El altar de la Virgen de los Dolores Con las siete espadas de la Virgen de los Dolores Símbolo de ella Y pues dejen, acomodo lo demás Ya que esto de los altares es un poco tardado En la parte superior coloqué el corazón de la Virgen de los Dolores Con las siete dagas Se colocó en la parte de la fachada Se colocó dos francas colores moradas Y en los laterales vamos a colocar un cereal Al igual al centro Para que queden este uno y uno Uno del lado derecho y uno del lado izquierdo Coloqué este crucifijo Para poder poner los elementos de la pasión de Cristo Así ya puse las velas Ahora posteriormente Al lado de estas velas Vamos a poner una maceta de trigos Que se tienen que dejar germinar Con dos semanas Por lo menos de anticipación Al Viernes de Dolores Es este Así les vamos acomodando De manera que queden una y una Que queden parejas Vamos a acomodar los demás trigos Coloqué estos tres trigos De manera que queden Este Un poco coordinados Para que no quede disparejo En un lado más En un lado menos Pues también la coordinación Se ve Hace que se vea bonito el altar Pues Bueno Pues coloqué estos jarros Estos jarrones Se podría decir Igual uno de cada lado Para poder colocar espinas Así como está este Recuerden que las espinas Son signo y símbolo Elemento del dolor Ya que es el Viernes de Dolores Altar de los Dolores De la Virgen Obviamente de los Dolores Pues bien Sabemos que para el altar De la Virgen de los Dolores Necesitamos Necesitamos Naranjas Necesitamos Pero como tienen que ir Las naranjas Bueno pues para esto Necesitamos unas banderitas Del tamaño que quieras En mi ocasión Son como de unos 15 Por unos 10 centímetros Son de papel china Color morado Color blanco Y como tienen que ir Pues tenemos la naranja De la parte colocada Correctamente bien colocada Se encaja Arriba De la naranja Se encajan Este Las banderas Ahí se Lo resta Vamos a colocar Otra Bueno pues Algo así Más o menos Ya luego se las enseño Bien como Como queda Ahorita porque se rompió Una banderita Pero pues Esto es muy importante Para el altar De la Virgen De los Dolores Ya que representa La muerte De Cristo La muerte Y representa Este Las banderas Se representan La resurrección Que está Sobre la muerte Que queda Vencida Miren Y Lo amargo De la naranja Dirán Porque no tiene que ser Otra fruta La manzana Que representa El pecado Pues no Porque la naranja Representa La amargura De aquel momento Que sintió Bastante dolor Nuestra madre En la advocación De los dolores Bueno pues Vamos a colocar Todas las naranjas Posteriormente Bueno pues Como ven El altar Se ve un poco Más lleno Ya coloqué Más naranjas Allá Del lado Izquierdo Derecho En el Lado lateral En esta columna En la columna Izquierda También Coloqué Al justo Juez En el crucifijo Voy a agregar Ahí unos Símbolos De la pasión De Cristo Aunque voy A colocar Más velas Igual En este lado Aquí se van A colocar Espinas Igual De este lado Aquí En este hueco Voy a colocar A la virgen De los dolores De Soriano Patrona celestial De la diócesis De Querétaro Bueno pues Vamos a A poner Más cosas Ya coloqué Aquí varios signos Por ejemplo Este El gallo El crucifijo Una corona De espinas Y se están Terminando De secar Unos crevos Que voy a Colocar Justamente Ahí Después De todo Esto Obviamente En esos jarrones Van a ir Espinas Después De todo Esto Coloqué Esta mesa Voy a Poner Otro mantel Voy a Poner La virgen De los dolores De Soriano Y voy a Poner Este un poco Más De cosas Aquí Bueno pues Ya agregué También a Nuestra señora De los dolores De Soriano Voy a Poner Dos velas Recuerden Que ahí Tenemos Que poner Espinas Naranja La voy a Recorrer Más Para acá Y Pues Ya está En los Últimos Detalles Y ya Puse Nuestra señora De los dolores Como se puede Observar Bueno Entonces Este Nos vemos En un nuevo Video No se pierdan Los demás Videos De cuaresma No olviden Darle like Suscribirse Compartir Recomendar El canal Y nos vemos En un próximo Video No se lo pierdan No se pierdan